Oye, mi amor, ¿y en serio me amas tanto como dices? Por siempre y para siempre. ¿Seguro? Sí. Oye, ¿traes condones? Ay, mi amor, ¿cuántas veces lo hemos hecho y no nos hemos embarazado? Tranquila. No, Carlos, es que puede pasar. A nosotros no nos va a pasar. Soy infalible. Soy infalible, infalible. Tania, ¿no fuiste a la escuela? Señor, déjeme explicarle, por favor. Fuera de aquí. ¡Fuera! ¡Lárgate o te mato! ¡Órale! ¿Carlos? Papá, perdón, por favor. Déjame explicarle. ¡Cállate, Tania, cállate! Si no quieres que te pegue, vas a terminar con ese tipo, porque si no, soy capaz de todo, Tania, de todo. ¡Ay, no! ¡No, no, no, no! Con permiso, señora. ¡Y no vuelvas a acercarte a mi hija nunca! ¿Oíste? Andrés, por Dios, ¿qué pasa? Tus gritos se oyen hasta la calle. Mamá, vine por unos papeles y me encontré a tu nieta con este fulano en la cama. Sí. No vuelve a ver a ese baboso nunca más, ¿eh? Y si es necesario, la cambio de escuela o la meto a un internado a ver qué hago. ¡Andrés, Andrés! Yo creo que lo que deberíamos de hacer es hablar con ella primero que nada. Mamá, ya me cansé de hablarle, no entiende razones. Y ahora ni siquiera se respeta. Más bien, hay que actuar para que eso no se repita jamás. ¡Tania! ¡Andrés! ¡Caramba! Mi amor, mi papá me quiere mandar a estudiar a una escuela muy lejos o me quiere meter a un internado, pero te juro por nuestro amor que no lo voy a permitir. Te lo juro que no porque... porque yo te amo, te amo mucho. Nada ni nadie nos va a separar. No lo voy a permitir, mi amor, nunca. Porque te amo por siempre y para siempre. Yo te amo, mamá. Ay, yo te amo mucho, muchísimo, mamá. Te amo mucho. Ay, no. Tania, por Dios. Ay, hija. ¿Cómo pudiste hacer eso, eh? Ay, abuela, es que ¿por qué no me entienden? ¿Por qué no entienden que Carlos y yo nos amamos? Nos amamos de verdad, te lo juro. Eso no se lo no parece. Ay, mi vida linda. Cuando uno es joven, cree que todo es color de rojo. Ay, abuela, es que siempre me dices lo mismo. Que estoy muy joven, que no sé lo que es el amor, porque voy a sufrir. Y no, abuela, no. Sufro porque no estoy con él. Óyeme, por favor. No. Sí, el amor es muy bonito, corazón. Pero cuando no se piensa, cuando no hacemos las cosas correctamente, mi vida tiene sus consecuencias, entiéndeme. Ay, yo sé, abuela, déjame. Vete, vete, vete. No quiero hablar con nadie, Dios. Ay, Carlos. No. Ay, no, 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 no. Hijo, bájale ese rullero, qué escándalo. Mamá, lo que pasa es que tú no sabes lo que es bueno. Oye, ¿por qué no estabas aquí cuando llegué? Me muero de hambre. ¿Qué? Prepáramo unos chilaquiles bien picocitos como los que siempre me haces, ¿sí? Te estuve esperando toda la tarde con la comida, Carlos, pero claro, como te la pasas con esa niña. Mamá, ya deja de decirle niña. Sabes perfectamente quién es. Es Tania y es el amor de mi vida. Carlos, ¿qué no entiendes que esa niña no te conviene? A ver, ¿por qué según tú no me conviene? Porque te sonsaca, porque te estás mal pasando, porque te la pasas todo el tiempo con ella y de tus calificaciones mejor no hablamos. Mis calificaciones están bien, mamá. Seguro voy a pasar el año. ¿Y el promedio? Si no tienes buen promedio no te vas a poder ir con tu tío a estudiar a Guadalajara. ¿Ves por qué esa niña no te conviene? Nada más te está lavando el cerebro para que no estudies. Ay, mamá, sabes que no va por ahí. Entonces, ¿por dónde va? ¿Vas a tener el promedio para pasar el examen de admisión o no? A ver, dime. Ya, olvídalo. Yo me preparo la comida. ¿Tania? ¡Tania! ¡Tania! Ya platiqué con la psicóloga de tu escuela. Mañana tienes cita antes de tus clases. ¿Entendiste? ¿Qué? Sí. Papá, ¿qué no te das cuenta que yo no necesito ninguna terapia? Papá, yo lo único que necesito es que tú me entiendas. Ni tú misma entiendes lo que sientes, Tania. Y cuando quiero hablar contigo, haces esa carita que estás haciendo ahorita. Y con ellos así no se puede razonar contigo. Ay, papá, ¿qué no ves lo tuyo? Tampoco se puede razonar contigo, ¿eh? Por eso vas a ver a la psicóloga, a ver si con ella sí puede razonar. ¡No, no voy a ir! ¡No voy a ir! ¡No voy a ir! ¡Anda, Dios! Mamá, si me hubieras entendido. Tania, tu papá me pidió que platicara contigo sobre tu relación con Carlos. Me dijo que ustedes... Ay, sí. No, quiero ser grosera, pero ya sé lo que le dijo. Le dijo que tenemos relaciones y que por eso estamos locos, ¿no? Pero no. Carlos y yo sabemos perfectamente lo que hacemos. De verdad, Carlos y yo nos amamos de verdad. ¿Y cómo sabes que se aman en serio? Pues porque lo sientes. Nosotros cuando estamos juntos, pues, nada más queremos estar uno al lado del otro, sentir nuestros corazones. Ay, de verdad, es amor en serio. Nos amamos mucho. Está muy bien sentir algo así, pero eso no les da una base para formar una familia, porque cuando uno tiene relaciones debe tomar en cuenta también eso. Ya sé, ya sé, pero eso no tiene nada que ver. Y, disculpe, pero tengo un examen, ¿sí? ¿Te sientes bien, Tania? Sí. 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 Oh, Dios. ¿Qué pasó? ¿Qué salió? No sé, no he visto. No quiero ni ver, velate, por favor. ¿Qué salió? No, ¿verdad? ¿Qué pasó? Positivo. Ay, no, Carlos. No, Carlos, ¿qué vamos a hacer? Pero, ¿pero qué pasó? Pero, mi amorcito y yo nunca fallamos. Ay, Carlos, te dije, te lo dije, ¿qué vamos a hacer? No sé, Tania. Ay, ¿cómo es que no sabes? Por favor, dime algo. Dios, ¿qué? ¿Ya no me quieres? No sé, Tania, no sé. ¿Qué onda, eh? ¿Qué le pasa a Charly? Esmeña. ¿Qué tienes? Estoy embarazada. ¿Estás segura? No, no, por favor, no quiero estar aquí. ¿Me puedes decir por qué no me contesta? Es como si le hubiera valido. De verdad. Ay, pues no sé, a lo mejor está súper friqueado y no sabe ni qué onda. Ay, yo también estoy muy espantada. No es cualquier cosa. Ay, amigo, la verdad es que no sé ni qué decirte. Ay, es que está cañón. Ay, Yasmina, todavía no lo puedo creer. Ay, no puedo creer que estoy embarazada, no, no sé. Si eso me pasara a mí, creo que no lo tendría. Es demasiada responsabilidad. ¿Cómo te fue con la psicóloga? ¿Qué te dijo? Cosas. ¿Qué cosas? ¿Por qué siempre tengo que sacarte todo con tirabuzón? ¿Quieres más sopa, hijo? Es tu favorita. Mamá, por favor, no cambies el tema. Tania, ¿en qué quedaste con la psicóloga? No te voy a exigir ya. ¡Ey, ey, ey! ¿Tú no vas a ninguna parte hasta que me contestes como Dios manda? Por favor, ya, los dos. ¿Qué, mamá? ¡Ven acá, ven acá! Mamá, habla a la policía. Háblale a la patrulla. Andrés, por favor, ellos tienen que hablar. ¿Entonces qué? ¿Te casas conmigo? Sí, sí, me casas conmigo. Ay, mi amor, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. En serio. Ahorita mismo la regresa a golpes a la casa y vas a ver si no se arregla todo esto. Tania está embarazada. ¿Qué? Por favor, no le pegues. Oye, pero tengo mucho miedo. ¿Cómo le vamos a hacer? Ay, mi amor, tú por eso ni te preocupes. Nada nos va a faltar. Todo lo tengo bajo control, amor. ¿Estás seguro? Sí, te amo. Ay, quiero vivir contigo. Eso no vamos a hacer, mi amor. Vamos a ser súper felices y nada. Te amo, mi amor, te amo, te amo, te amo, te amo. Es verdad. Bueno, yo sé que no es lo que ustedes esperaban. Ni Carlos ni yo, la verdad, pero... pues queremos hacer las cosas bien y... ¿Papá? ¿Abuela? ¿Nos vamos a casar? Tania, hija... ¿Y dónde pretenden vivir? La mamá de Carlos tiene un departamento. Ahora lo está rentando, pero lo va a pedir. Y vamos a tener nuestro propio espacio. Está increíble. Andrés. Di algo, por favor. Estamos hablando del futuro de tu hija. A ver, yo te propongo otra cosa. Quédate en casa con nosotros. Aquí vas a tener todo el apoyo y así vas a poder terminar tus estudios. Papá, eso no va a pasar. ¿Y Carlos? Mi hija, por favor, escucha a tu papá. Es muy importante que termine la prepa, corazón. Bueno, abuela, vivir con Carlos no me va a impedir seguir estudiando. A ver, Tania, ya estás embarazada. ¿Qué más necesitas para darte cuenta que esto no es un cuento de hadas? Las cosas no son tan fáciles como te las imaginas, hijita. Pues no me importa lo que tú pienses. Me voy a casar con o sin tu apoyo. Carlos es el hombre de mi vida. Y no voy a permitir que mi bebé crezca sin su papá. Bueno, pues si no te importa, a mí tampoco, Tania. No puedo prohibirte que te cases, pero conmigo no cuentes. Con permiso. Hija, por lo menos prométeme una cosa. Hablen con un profesional, infórmense. Te lo suplico, chiquita. Mira, abuela, solo para que tú te quedes más tranquila, te prometo que lo voy a hacer. Gracias. Gracias. Qué linda, mi madre. Ay, Tania, Tania. Ya que van a dar ese paso tan importante hacia lo que es la vida adulta, sería recomendable que hicieran un presupuesto tentativo de lo que van a gastar mensualmente. No, todo eso ya lo tenemos planeado. Yo tengo ahorros. Y pues desde ahora voy a buscar trabajo. No sé, igual tocando covers eso deja buena lana. Yo también pienso trabajar de medio tiempo. ¿Y sus estudios? ¿Piensas continuar estudiando? Claro, yo voy a terminar la prepa y voy a hacer una carrera. Sería lo ideal. Pero con un bebé recién nacido no es nada fácil. Van a tener que estudiar, trabajar y atender a un recién nacido. Ah, pues en eso no creo que haya problema. Mi abuelita nos va a ayudar, ¿no? Sí, no, y también mi mamá nos puede echar la mano. No se preocupe, Doc, la vamos a hacer. Carlos, en la vida hay muchos momentos inciertos que se salen de nuestro control. Son retos que uno debe afrontar con los pies en la tierra. Por ejemplo, ¿ya platicaron sobre sus hábitos? ¿Hábitos? ¿Cuál? ¿Los de las monjas? No, 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 no. Me refiero a lo que les gusta y a lo que no les gusta. ¿Cuáles son sus límites, sus defectos? Todo eso es muy importante hablarlo antes de vivir juntos. Pues, nos gustan las mismas cosas. La música, las fiestas, la comida. Hasta nos gustan las mismas películas. Recuerden que no es lo mismo salir que vivir juntos. Sería recomendable que hicieran una lista sobre sus hábitos y que platicaran si están dispuestos a tolerarlos. Pues, sí, no está de más miedo. Vamos a hacer la lista. También tomen en cuenta que el embarazo es otra etapa llena de altibajos y a veces de incomodidades por las que ambos van a tener que pasar. El nacimiento del bebé es otra etapa llena de retos. Oye, Carlos, sinceramente sí me dejó pensando un poco la psicóloga. Ya sé, amor. A mí también me hizo pensar una cosa. ¿Qué? En que te amo más que nunca. Por siempre y para siempre. ¿Te quieres casar conmigo? Carlos. Dime que sí, amor. Carlos, ya te dije que sí. Por favor, levántate. Pues, grítalo. Que te escuche toda la escuela. ¿Te quieres casar conmigo? Sí, sí, sí me quiero casar contigo. Te amo, mi amor, te amo. ¡Que vivan los novios! ¡Besos! 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 ¿Sabes qué, mamá? Yo mejor me voy. No soporto ver cómo mi hija está destrozando su vida. La que no soporta verlo soy yo. Pobre de mi hijo. Tenía un futuro tan prometedor. ¿Y esta qué le pasa? ¿Cómo se atreve? Mamá, mamá, cálmate, mamá. Cálmate, mamá. Ya tenemos suficiente como para todavía estar cargando con la amargura de esta señora. Cálmate, mamá. No le hagas caso. Apúrale, Tania, por favor. Necesito entrar al baño para arreglarme. Carlos, por favor, dile algo, hijito. Que se apure. Lleva horas ahí. Sí, pero ¿qué quieres que yo le diga, mamá? Pues que la apures, mi hijito. Mamá, ¿cómo lo va? Pues está andando al baño. Ay, señora, discúlpeme, de verdad, pero... Ay, es que ese olor a frito me da muchísimo asco. ¿Olor a frito? ¿Qué estás insinuando? ¿Que no te gusta mi comida o qué? Mami, prepáreme otros huevos, por favor. Es que la yema está muy aguada. Entonces, otros, pero que esté bien cocidita, ¿sí? Ay, no. ¿Otra vez, amor? ¿Ves cómo se la pasa despreciando mi comida, eh? Yo que me desvivo para que se sienta como en su casa y ella lo único que hace es criticarme y hacerme sentir mal. Mamá, no exageres, no es para tanto. Hijito, habla con ella, ¿sí? No puede estar diciéndome esas cosas tan frescas como si nada. Está bien, mamá. Yo voy a hablar con ella, ¿ok? A ver, trae acá. Te los cambio. Gracias. Ay, mi amor, no... Ay, no voy a poder ir a la escuela. Te lo juro que me siento muy mal. No puedo. Sí, mi amor, no te preocupes. Mira, tú quédate acostada y yo le pido tus apuntes a tu amiga esta, Yasmín, y lo que tengas que entregar mañana, ¿sí? Tú descansa, amor. Sí. Te amo. Ay, bueno. Todavía dormidota y mira nada más este mugrero. No, 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 qué asco. ¿Qué pasó, señora? Tania, ponte a alzar a este cochinero, no seas fodonga. Ay, señora, es que no cree que a mí me gusta, pero le pide ayuda a su hija y ni siquiera me hace caso. No, y ni te va a hacer caso nunca, ¿eh? Él nunca ha alzado su cuarto, siempre se lo alzo yo. Pero ahora que está casado, te toca a ti. No, señora, no se confunda, yo soy su esposa, no su sirvienta. Ay, mi hijita, no me digas que eres de esas liberales. Pues vete haciendo a la idea, ¿eh? Porque mi hijo es un hombre al que hay que cuidar y atender muy bien, ¿eh? Qué horror. Ven nada más. Carlos, por favor, ya llega. Necesito que llegues, te lo pido, contéstame. Hola, mi amor, ya vine. ¿Dónde estabas, Carlos? Pues estaba con Sebas en el ensayo. ¿Adivina qué? Ya soy el nuevo guitarrista de la banda. ¿Y por qué no contestabas mis mensajes? Pues, ¿qué parte de que estaba en el ensayo con Sebas no entendiste? ¿Qué, no te da gusto por mí? No, no me da gusto. Pues, qué mala onda. Porque si tú estuvieras cumpliendo tu sueño, a mí sí me daría gusto. Pasa que mientras tú cumples tu sueño, yo descuido el mío. ¿Y sabes por qué? Porque si no estoy vomitando, estoy recogiendo el tiradero que todos los días tú haces. Ay, ya bájale, Tania. Es un cuarto tirado, no se va a acabar el mundo por eso. Para mí sí se acaba el mundo. Carlos, yo ya no soporto. De verdad, tengo que recoger todos los días tu tiradero. Y encima de todo, tengo que aguantar las malas caras y tratos de tu mamá. Óyeme, no seas mentirosa, Tania. Yo solo digo la verdad, que no te gusta hacer qué hacer y mucho menos cuidar a mi hijo. Señora, usted nunca me ha querido. Todos lo sabemos. Mamá, danos chance, por favor. Carlos, nos tenemos que ir aquí. Por favor, yo ya no aguanto. Te lo suplico, vámonos al departamento, por favor. Por favor, ya párale. No seas malagradecida con mi mamá. Ella nos da de comer, nos ayuda y nos apoya en lo que puede. Del departamento por ahorita, olvídate. Está ocupado y no podemos sacar a los inquilinos. No voy a pasar.